Hola chicos, hola chicas. Hoy he quedado con mis amigos y mis amigas a tomar algo en calle Larios a la una y media, pero el problema es que yo no sé cuándo tengo que empezar a ir para allá. Los datos que yo sé es que si salgo desde aquí, desde Vallín Clán, hay 3,75 kilómetros y mi patinete, que va a ser la forma en la que voy a llegar hasta allí, va a 15 kilómetros por hora. Hmm, entonces, ¿tú sabes cuánto tiempo necesito para llegar a estar con mis amigos? Si no es así, quédate con otro vídeo de Aprender con Onda, porque hoy descubrimos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¡Comenzamos! Espera, espera, espera. Antes de ponernos a hacer cuentas, ¿te has preguntado alguna vez cómo usaban los autobuses cuánto tiempo van a tardar en llegar a su destino? O incluso más cerquita, con un ejemplo más claro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo saben los operarios del Cercanías de aquí cuánto tiempo tardan en llegar desde Málaga hasta Fuenjirola? Pues el movimiento rectilíneo uniforme es el que nos ayuda a comprender esto. Os lo repito una vez más, por si todavía no lo habíais escuchado mucho. Movimiento rectilíneo uniforme, o también representado como MRU. Esto es lo que nos ayuda a entender y a predecir cómo se mueven las cosas en nuestro mundo, desde, qué sé yo, a lo mejor los coches, o las bicicletas, e incluso los cohetes espaciales. Puede parecer muy difícil de comprender, pero funciona de una forma muy sencilla que hoy vamos a descubrir. Paso número uno para comprenderlo. Vamos a repetir estas palabras raras que hemos dicho hace un segundo. Movimiento rectilíneo uniforme, o ¿cómo era la otra forma de llamarlos? Ah, sí, MRU. Este movimiento quiere decir que lo hacemos en una dirección, con una línea recta y en una velocidad constante. ¿Cómo es esto? Pues muy simple, solo nos dicen que es moverse en esta línea recta y no estamos ni acelerando, ni estamos frenando, tampoco nos estamos girando, ni cambiando la dirección del sentido. Pongamos un ejemplo para comprenderlo. Piensa que estamos en un patinete eléctrico, que se mueve a la misma velocidad todo el tiempo, ni acelera, ni reduce la velocidad en ningún momento, tal y como habíamos explicado antes. Si el patinete recorre un metro cada segundo, después de cinco segundos, habrá recorrido ¿cuántos? Efectivamente, cinco metros. Oye, 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 esto ha quedado muy bien, pero ¿tenemos alguna fórmula que nos ayude a descubrirlo de una forma más rápida? Pues la respuesta es que sí. El MRU tiene la conocida fórmula de la distancia, en la que efectivamente nos ayuda a saber cuánta distancia se está recorriendo. Fíjate bien, la forma de representarla es distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Ha quedado clara? Es muy fácil, la repetimos juntos. Distancia igual a velocidad por tiempo. Vamos a ponerla en práctica. Imagínate que el cercanías de Málaga, yo que sé, se moviera como a unos dos metros por segundo. Si el cercanías se mueve durante tres segundos exactos, ¿cuánta distancia habrá recorrido? ¡Hm! ¡Correcto! ¡Seis metros! Estamos cogiendo el qué, los dos metros por segundo a los que se mueven cercanías, y lo estamos multiplicando por esos tres segundos en los que está en movimiento. Dos por tres igual a seis metros. Aquí tenemos la distancia. Las agujas del reloj siempre se mueven igual, con una velocidad constante. O imagínate, las cintas transportadoras de los alimentos del supermercado. Esas hacen exactamente lo mismo. Por eso el MRU está presente en toda nuestra vida diaria. ¿A que no lo sabías? Oye, 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 que yo estoy encantada con esto de explicaros lo que es el MRU, pero que se me va el tiempo. Todavía no hemos averiguado cuánto tiempo tardo en llegar a estar con mis amigos. Recopilemos datos en un momentillo. Yo sé que mi patinet eléctrico se mueve a una velocidad constante. Habíamos dicho, no sé si os acordáis, 15 kilómetros por hora. Y sé que tengo que recorrer de aquí hasta Calle Larios, 3,75 kilómetros. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en estar con ellos? Este ejercicio os lo vamos a dejar a vosotros. Así que escribidmelo en comentarios o mandarnos un WhatsApp al 656-60-8514. 656-60-8514. Porque hasta aquí ha llegado otro vídeo de Aprender con Onda. Ya sabéis, suscribiros al canal o darle un like. ¡Hasta la próxima!